Aquí en mi habitación de nuevo matándome con tu foto Después de decir que no tenía el corazón roto Y es tarde pa' devolverme Aunque si tú me lo pides mañana hablo con el piloto Caigo en el aeropuerto Pa' de meses buscándome pero no me encuentro Si no te tengo me siento muerto Dale, escríbeme que estoy despierto Que pase lo que pase Hace tiempo más que no sé qué tú haces Te voy a sacar tarjeta roja Por la falta que tú me haces Tienes novio nuevo, la vi en tu fase Yo también trato y fácil no se me hace Te voy a sacar tarjeta roja Por la falta que tú me haces Y aunque me escriba diciendo que ella no quiere verme Yo sé que por dentro te muere por volver a hacerlo Y aunque no me siga ni por las redes Yo sé que subo un video y tú y tú Es que no es fácil olvidar todo lo que vivimos Como en tu cama nos comimos Hicimos como si en posiciones que ninguna la repetimos Escota como nos escapamos en el mapa Nos escondimos un par de cosas tú y yo hicimos Aunque nunca nos lo decimos, bebé Hace tiempo que yo he querido hablarte Pero estoy en tu historia con un bobo en IG Y te lo juro que yo quiero preguntarte Si cuando igual tú lo besas me imaginas Que pase lo que pase Hace tiempo más que no sé qué tú haces Te voy a sacar tarjeta roja Con la falta que tú me haces Tiene novio nuevo, lo vi en tu fase Yo también trato y fácil no se me hace Te voy a sacar tarjeta roja Con la falta que tú me haces Las llamadas que hacíamos Hasta las tres de la mañana nos dormíamos Tú desnudándote por Face tan divertíamos Virtuales nos comíamos Junto no nos perdíamos Si tú me dices que vuelva yo vuelvo Aunque no sea lo mejor pa' hacerlo Pero es que extraño tenerte conmigo Si tú no estás todo un infierno Y que pase lo que pase Hace tiempo más que no sé qué pases Te voy a sacar tarjeta roja Con la falta que tú me haces Tiene novio nuevo, lo vi en tu fase Yo también trato y fácil no se me hace Te voy a sacar tarjeta roja Con la falta que tú me haces M-O-O-X-I 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 M-O-X-I M-O-X-I Dímelo, Uriel Dímelo, Catrío M-O-X-I M-O-O-X-I Suena, dice Se acabó